Amigo, ¿quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos fueron los videos que subí el día de ayer. Maynes se lanza contra Tatiana Cloutier. Se la agarra en redes sociales. Aeropuerto de Santa Lucía ya se echa a andar. Amlo visita instalaciones. Conócelo. Calderón y su esposa crearán nuevo partido. El lobo vuelve a vestirse de oveja. Mucho ojo. Atentan contra hija de diputada de Morena. La inseguridad en México. Salinas de Gortari encareció los bancos. Amlo al rescate de la banca. Comenzamos. Amigos, muy buen día. Que tengan un excelente viernes. Pues muchos familiares, amigos, me pidieron que no tocara este tema. De hecho, casi ningún canal en YouTube lo ha tocado. Mas sin embargo, es importante, amigos. ¿Por qué? No es crear polémica. Más que nada es informar acerca sobre todo del atentado que recibió ayer la hija de una de las diputadas de Morena. Les digo, no es crear polémica. Mas sin embargo, todo esto ha tenido un giro muy raro. La persona que cometió dicho atentado ya aparece muerta. Entrevistan a Miguel Ángel, a Jules Linares, el gobernador de Veracruz. Y se molesta al escuchar las preguntas que le empiezan a hacer. Porque todo esto ha girado muy raro, amigos. Y pues hay ciertas teorías, ¿no? Esto no lo digo yo. Es más bien la información que he leído. Sobre todo de páginas como Aristegui Noticias, Animal Político, Proceso. Y también de los mismos comentarios que ustedes han realizado en los videos. Pero sí ha resultado muy raro, amigos. La verdad, hay que informarlo. Sobre todo, porque la inseguridad en México es una realidad. Te puede pasar a ti, o te ha pasado. Me puede pasar a mí, me ha pasado. Nos puede pasar a cualquiera. Pero, amigos, yo solo quiero pensar que, por ejemplo, ahorita por el movimiento que tiene la Cuarta Transformación. Que es una toda transformación, amigos. Es difícil, ¿eh? No es así de fácil. Pero, amigos, hay quienes están afectando ahorita, se supone, a los empresarios, ¿no? Por eso ahí están los chayoteros. Ahí están los expresidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón. A cada rato están dale y dale y dale y atacando a López Obrador. Entonces, ellos se amparan diciendo que la crisis económica de México, hasta Salinas de Gortari ya dijo que la República Mexicana va a renacer o va a desaparecer. Porque estamos en tiempos maquiavélicos. Ellos se amparan. Quieren jugar con los mexicanos en el sentido de que nos vamos a volver más pobres, que la crisis económica. ¿Cuál crisis, amigos? La crisis ya está desde Salinas y tiempo para atrás. Que si vamos a ser pobres, amigos, hemos sido pobres durante más de 40 años, 30 años, toda la vida. Hay gente que, pues, la verdad, hay que admirar porque a pesar de todas las circunstancias que ha puesto el gobierno, han salido adelante. Y, amigos, sobre todo, vámonos ya directo a la información, pero quiero decirles que sobre todo, sobre todo, no quiero pensar que por este movimiento de la Cuarta Transformación, pues al momento de que los diputados senadores de Morena, al momento de legislar, les quieran meter miedo o temor con sucesos como el día que se presentaron ayer. Miren, esta es la investigación de Aristegui Noticias, donde les dice, matan a hija de diputada, su presunto asesino aparece muerto. Esta es la persona, amigos, el Richie, que es quien apareció muerto en una camioneta en la noche. O sea, el atentado se suscitó temprano por la mañana y aparece él asesinado también por la noche. Miren, vamos a ver. Esta, toda esta información, amigos, que les voy a presentar, mi intención no es pasar tampoco las imágenes fuertes. No lo voy a hacer. Lo pueden ver en la descripción del video, ¿no? Tampoco les voy a negar el acceso a la información, porque pues tampoco se trata eso. En la descripción de este video les voy a dejar todos los links de las páginas que estoy viendo y ustedes, si quieren, con gusto, pueden entrar a visualizarlas. Por mi parte, yo nada más quiero mostrarles cómo es que Miguel Ángel Yúnez Linares es que se molesta tras ser bombardeado por las preguntas de los medios. Al final, hace su berrinche. Antes de ello, quiero mostrarles cuál secuestamente fue el hecho por el que cometieron este atentado contra la hija de la diputada. Miren, este es de la página palabrasclaras.mx. Yo solo les comparto la información. Dice, otra confusión. El asesinato de la hija de la diputada lo confirma el gobernador. O sea que todo esto fue una confusión nuevamente, ¿no? ¿Cuántas confusiones han sucedido, amigos? Ahí está la del cardenal Norberto Rivera recientemente, que supuestamente lo confundieron. Y hay varios, ¿eh? Hay varios ejemplos. Miren, esto fue algo de lo que comentó Miguel Ángel Yúnez Linares. No voy a ponerles la imagen como tal, pero sí les voy a poner el audio. Porque después de esta imagen viene una imagen muy fuerte. Ya les dije, si ustedes quieren verlo, pueden verlo en la descripción del video. Esto fue supuestamente el motivo por el que cometieron este atentado. Todos los datos y testimonios indican que la joven Valeria Marían Cruz Medel fue confundida con una mujer vinculada con uno de los cabecillas de un grupo de delincuentes organizados que opera en la zona. Las fotos de esta mujer, contrastadas con la de Valeria, indican un gran parecido físico, lo que pudo dar lugar a que se provocara la gravísima y triste confusión. Adicionalmente, esta mujer acudía al mismo gimnasio donde Valeria fue asesinada y hacía ejercicio en el área de ciclismo estacionario. El gimnasio consta de dos niveles. En la planta baja del edificio hay una boutique. En el primer piso, una parte del gimnasio destinada a ejercicios fuertes de pierna. Y en la segunda parte, otro espacio del gimnasio donde hay un área de ciclismo estacionario, mancuernas y otro tipo de implementos. Presumiblemente, la mujer habría estado en el lugar durante el momento del crimen o un poco antes. Se investiga si un vehículo abandonado a las afueras del gimnasio es propiedad de esta persona. Esta noche las investigaciones continúan para localizar y detener a los cómplices de este terrible crimen. El fiscal general del estado se traslada a Ciudad Mendoza para hacerse cargo personalmente de las investigaciones. El secretario de Seguridad Pública participa activamente en las mismas. Quiero reiterar nuestro compromiso de hacer justicia en este y en todos los casos. De hacer justicia con firmeza, de hacer justicia con dureza, cuando lo merezcan casos, como este crimen proditorio de una joven universitaria limpia, intachable, que fue privada brutalmente de la vida. Si hubiera alguna pregunta relacionada con este tema y que no ponga en riesgo las investigaciones, con mucho gusto la responderé. Bueno amigos, pues prácticamente eso es lo que comenta Miguel Ángel Yunes Linares. Pero ¿qué pasa luego? Ya que empiezan ahora los reporteros a hacerle las preguntas al gobernador, pues llega un momento ya al final que se molesta por tanto cuestionamiento. No sé si se retira porque no sabía qué responder, pero la verdad hizo su berrinche y se fue. Sobre todo en la última pregunta, donde un reportero, la verdad en el audio no se alcanza a escuchar bien, porque se ve que, bueno no se ve, se escucha, que el reportero empieza a hablar, empieza a hacer la pregunta, pero como que no tenía un micrófono y luego como que le prestan el micrófono y ya se empieza a escuchar. Pero la pregunta que hace el reportero tiene mucho que ver más o menos con esto. Por ejemplo, hacen el atentado contra la hija de la diputada, después horas más tardes ya hacia el anochecer, ahora este asesino, el presunto asesino, ahora parece muerto. ¿No le parece raro quién es el que hizo justicia? Y es por esto que Miguel Ángel Yunes se molesta y se retira, le responde y se retira. Vamos a ver el video para que, pues, mejor, ¿no? Más claro. Este es el tuit de Megáfono y dice, Yunes Linares se molesta al ser cuestionado por un reportero sobre el asesinato de la joven, la hija de la diputada, y le dice que hay eficiencia en la investigación. Vamos a escuchar el video, amigos. Muchas gracias. La razón de las autoridades ha sido un incidente de hechos de inseguridad. ¿Qué tan grave es que, pues, a unas horas de haberse cometido este crimen, aparentemente alguien haya hecho justicia? No sé cómo llamarle, porque, bueno, pues, el presunto autor material, pues, aparece muerto, ¿no? ¿Por qué no se refiere usted mejor a la eficiencia en la investigación? ¿No le parece que sería mejor pensar en que hubo una respuesta inmediata del Estado? Gracias. Y, amigos, pues, es así como se retira Miguel Ángel Yunes Linares. Todo muy raro, la verdad. ¿Cómo es que hubo una respuesta muy rápida por parte de la policía de Veracruz? Y qué bueno, ¿no? El chiste es que, pues, ya apareció esta persona. Pero, amigos, yo solo les quiero dejar con el mensaje de que tengan mucho cuidado. La seguridad en México está muy mal. Y esto es debido a Peña Nieto. Sobre todo, que tenía, sobre todo, una persona encargada, que era la Secretaría de Gobernación, que este Osorio Chong estaba en su lugar. Lo tenía él todo. Tenía que ver cosas del gobierno. Tenía que ver la seguridad pública del país. Y, pues, no puede estar poniendo todos los ojos a la vez. Es como si a ti te dijeran que, no sé, que hicieras tu tarea, que vayas por las tortillas. Y al mismo tiempo te estén pidiendo que barras la casa, ¿no? No puedes hacer todo al mismo tiempo. Tienes que dejar tirado algo. Tienes que descuidar algo. Entonces, pues, amigos, esa es la información que les quería decir. También, por otro lado, rápidamente quiero mostrarles. Miren, ya aparece empresario. A AMLO se dirige. Y busca avión y hangar para vuelos VIP. Ya le están ofreciendo ahora 1.900 millones de pesos. Y aparte de comprarle este avión, amigos, también comprarle las 35 aeronaves de la flotilla del gobierno federal. ¿Cómo lo ven? Excelente, ¿verdad? Ya para que de una vez, pues, le dé salida. Este hangar presidencial había dicho Javier Jiménez Espriú que lo iban a demoler. Y, pues, no. Ahora resulta que estas personas quieren rentar el hangar y comprar toda la flotilla de aviones y el mismísimo avión presidencial. También, amigos, dicen que el corte de agua en la Ciudad de México, pues, no sirvió para nada. Se gastaron 500 millones de pesos y solo para desplazar 4 centímetros. Como lo dice aquí la noticia Breaking News, fue un desplazamiento de 4 centímetros suficientes para tirar 500 millones de pesos y dejar sin agua una ciudad de más de 20 millones de personas durante 6 días. Bueno, amigos, pues, prácticamente eso es lo que yo les quería informar por el momento. Van a ver más videos en el transcurso del día. Nos estaremos viendo en uno próximo y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. Amigo, ¿quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.